Música Gracias por estar acompañándonos Esta muestra que estamos inaugurando hoy tiene un profundo sentido para la universidad desde muchos puntos de vista desde un punto de vista porque no es solo una muestra artística sino que esto es también una profunda expresión política que ha sido la forma que eligió la universidad para marcar su adhesión para marcar su participación en esta serie de actos que se vienen haciendo para repudiar lo que ocurrió hace 30 años en la sociedad argentina Música Creo que tratamos, apelamos a nuestra conciencia de una manera constante diciendo, bueno, esto sí, esto no queremos esto no queremos esto en un momento donde se está recordando tanto nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿qué es lo que queremos recordar? sobre todo, ¿de qué manera? Bueno, esta es la manera que nosotros pensamos que era mejor recordar esta manera, esta muestra estos artistas y estos artistas dialogando entre ellos Como dijo Gabriela fue un trabajo muy duro nosotros tendríamos que trabajar en esta muestra desde octubre tendría que agradecer de vuelta obviamente a los artistas que estamos nosotros acá en realidad el contenido lo pone en ellos y y y y y y y y Y creemos que el hecho, entonces, de que este ejercicio de la memoria, que este rescate de la memoria que nosotros hemos planteado haya sido hecho por los jóvenes, tiene justamente la importancia de que es un rescate de la memoria hecho por aquellos que no vivieron los hechos que estamos recordando, pero que desde la perspectiva de la historia están manifestando, están expresando su voluntad de repudiarlos.